No da más, honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte, lo que se dice, amarte Aunque he vivido junto a ti mil amérdidas Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto me envió Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es una verdura y lágrima es Una pared que me separa, una felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Cuando me dices tiernamente que me amas Soy tan feliz que a veces vuelve hasta soñar Pero en mi mente aparece su bandita Lo que no quiera yo lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es una verdura y lágrima es Es una pared que me separa y me da felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y es que por eso me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Y aún lo amo Y aún lo lo amo ¡Gracias!